...de servicios especiales. Es así que el día de la fecha, ahora es 16, luego de un paciente trabajo de inteligencia y seguimiento, se logra ubicar a este sujeto en el poblado menor, el salitral, Motupe Lambayeque. Al notar la presencia del personal policial, este delincuente trata de huir por las chacras adyacentes a la casa rústica. El delincuente es recapturado por el personal policial y reducido, llevado a Chiclayo. Este delincuente, a formar parte de la banda de la Gran Familia, es solicitado por el segundo juzgado penal nacional de Lima, por los delitos de asociación ilícita para delinquir, extorsión agravada, lavado de activos agravados, será puesto a disposición de la autoridad solicitante. Muchas gracias. En este momento se va a presentar al delincuente Adelie Spencer de la Cruz Terrones. A María. Han sido las palabras entonces el director de la Policía Nacional, y allí están imágenes de América Noticias, Adelie Spencer de la Cruz, 22 años de edad, con chaleco antibalas, alias Piccolo, quien el 15 de junio fugó de la sede de seguridad del Estado. Hoy, 25 de junio, solo 10 días de gaseosa libertad, tuvo de la Cruz un equipo de élite de la Policía Nacional, logró su recaptura, y será puesto entonces a disposición de la justicia. Piccolo, ¿quién te ayudó a fugar? con grilletes en manos y piernas, alias Piccolo, con agentes de la Policía Nacional que lo custodian en todo momento, un chaleco antibalas para proteger su integridad, y entonces uno de los integrantes de la banda La Gran Familia será puesto a disposición de la justicia. Bien, empezamos la edición de N Deportes, tiempo de darle vuelta a la página, en Alianza Lima se concentran en el próximo rival y Valencia anuncia o el regreso de...